Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la crítica de Peter y el dragón, remake del clásico de 1977 Pedro y el dragón Elliot. ¡Comenzamos! La semana pasada me vi Pedro y el dragón Elliot, el clásico del 77, y ahora ya he podido disfrutar del live action de Disney, Peter y el dragón. Lo normal sería compararlas, como pasó con la crítica del libro de la selva, pero en este caso me es imposible. ¿Por qué? Porque al contrario que en la citada antes, esta es totalmente diferente a la original, aunque tengan algún mínimo parecido. Primero empezaré por la trama, en esta tenemos un Peter que vive en el bosque, sin hogar, sin familia y tan solo con la compañía del dragón Elliot, al más puro estilo Tarzan o Mowgli. La primera parte de la película es presentarnos a los protagonistas y su amistad trata a lo largo de 6 años. Obviamente esto hace que te encariñes de la amistad que tienen y de ellos. Tengo que decir que Oakes Fegley desprende mucha ternura en su personaje de Peter y es difícil no cogerle cariño durante el film. Tras esto ya entramos en materia cuando son descubiertos y todo eso. Pero no voy a decir nada porque es una crítica sin spoilers como siempre y prefiero que lo descubráis vosotros. Vayamos a los personajes, el ya mencionado Oakes Fegley, que es Peter, es lo mejor de la película, su ternura, su simpatía y por extraño que parezca, su gran feeling que tiene con un dragón de CGI, como bien hizo Nelsetti con los animales del libro de la selva. Bryce Dallas Howard es Grace, una guarda forestal que suele vigilar el bosque, que tiene una hijastra llamada Natalie, que está interpretada por Oona Lawrence, que es hija de Jack, interpretado por Wes Bentley, dueño de un aserradero y novio de Grace. La familia la terminan formando Gavin, que es el hermano de Jack, interpretado por Carl Urban y el gran Robert Redford, que interpreta a Mr. Mitchum, el padre de Grace. Estos son los protagonistas principales. Sobre ellos, para mí destacan Robert Redford y Bryce Dallas. Oona tiene también mucho feeling en pantalla con Oakes, sus escenas como Peter y Natalie son bastante buenas cuando están juntos. A Carl Urban le ha tocado ser el villano y lo pongo entre comillas, porque es bastante flojo, pero sí que es verdad que llegas a odiarle por según qué actos que tiene en la película. Elliot, el dragón muy diferente al visto en el clásico, pero en facciones con un mínimo parecido en la cara y también en los sonidos que emite. Este en concreto está dotado de una gran expresividad y su diseño creo que es perfecto. Y el por qué de esto es porque impone cuando debe hacerlo y a la vez es alguien a quien querrías achuchar en según qué escenas. Han sabido hacer un diseño que para cada situación pueda expresarse perfectamente y no necesita hablar para que le entendamos o sepamos qué es lo que siente. Además, tiene un mayor protagonismo que en la cinta del 77. No voy a decir mucho más y quiero terminar con una impresión final y general sobre la película. Disney nos trae una película que podría catalogar de mágica. Es muy sentimental en algunos tramos pero no llega a ser tan ñoña como la original. Que os recuerdo era un clásico mientras que esta no lo es y ojo, también me gusta. Me ha parecido una película menos comercial de lo que suele hacer Disney en este tipo de productos. La película es pausada, calmada, va paso a paso, pero no aburre en ningún momento. Elliot tiene las partes más divertidas pero también tiene las partes más dramáticas. Para mí es una gran película, familiar, sentimental, altamente recomendable, bastante mágica en ocasiones. Puede llegar a tocar la vena sensible en según qué escenas. Dos cosas más. Creo que a modo de homenaje suena una de las canciones clásicas en una escena de la película. Y segundo, hay un guiño a la historia interminable bastante notorio en uno de los vuelos. Tengo que decir también que en mi sala han aplaudido dos veces durante el final y muchas personas estaban llorando a moco tendido en según qué escenas. Y esto, aquí ocurre poco y aquí hacía mucho tiempo que no ocurría. Para mí esta película es un 9. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta es la crítica a Peter y el dragón. Como siempre recuerdo que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete. Adiós. ¡Gracias!